Hola y muy buenas a todos compradores, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de Tienda Mía, una opción que se está presentando recientemente para traer nuestras cosas desde Amazon, Ebay o Walmart. Así que, ¿qué les parece si vamos adelante? Bien amigos, como ustedes saben, estoy muy abierto a cualquier sugerencia que ustedes me hagan. Y desde el mes pasado me han preguntado muchísimo acerca de la Tienda Mía. Si es bueno comprar, si comprarían, si puedo hacer un video, si no lo hagamos. ¡Perfecto! Estos meses, como ya les comenté, he estado un poquito atareado y no he podido realizar los videos que quisiera. Entonces, hoy lo que quiero hacer es una evaluación de Tienda Mía. Eso sí, no voy a hacer aquí la compra como tal porque realmente no he probado este producto. Les voy a colocar aquí al lado la pantalla de mi teléfono porque quise grabar todo lo que es el proceso de evaluación a través de Tienda Mía. Primero es bajarse la aplicación de Tienda Mía o entrar a la web de ellos que puedes también buscarla en el navegador, en tu computador. Ambas funcionan idénticos. Según lo que entiendo, Tienda Mía se encarga de comprar o de procesar tus productos y traerlos y entregártelos a ti. Hay distintos países. En este caso, pues yo voy a ver qué países tenemos y podemos encontrar que me parece Ecuador, Uruguay, Brasil, Perú y Argentina. Entonces, todos estos países son los que tienen opción de comprar a través de esta tienda. Perfecto, sí. Tenemos también distintas opciones como, por ejemplo, mi cuenta, categorías, mis órdenes, mi billetera, favoritos, invita y gana y un sorteo mensual. Bien, según lo que entiendo, en el sorteo mensual tú tienes chance de traerte ciertos productos o tener cierto cupo o cierto crédito. En cuanto a invita y gana, pues se supone que cuando ustedes ingresen a través de este link van a tener ustedes 15 dólares de crédito y a mí me van a dar unos 10 dólares también de crédito por la invitación. Ahora, estos 15 dólares de cupón y estos 10 dólares solo se pueden usar si es que ustedes compran algo de mínimo 50 dólares. Es decir, si ustedes quieren comprar algo de 15 dólares y usar el cupón, no les va a dejar. Pero si quieren comprarse algo de 50 dólares y usan el cupón, les va a dejar por utilizar estos 15 dólares, ¿sí? Lo primero sería buscar lo que nosotros queremos. Tenemos tres opciones de tiendas en las cuales buscar. Nos ofrecen lo que es eBay, Walmart y Amazon. Tres de las plataformas más recomendables para buscar productos, ¿sí? En mi caso, yo, como ustedes me conocen, me gustan los relojes, estamos haciendo algunos videos, voy a buscar algún reloj a ver si me agrada. Y quiero ver las cotizaciones. Ya, de hecho, tengo uno en mi carrito y estoy viendo en vivo con ustedes para analizar si es que ellos pueden consolidarnos los productos, ¿sí? Bien, entonces, en este caso, pues, no me agradan mucho los que me menciona. Pero como solo es un ensayo, vamos a colocar este de Timex, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos observar que tiene garantía de entrega, que tiene stock de productos y que podemos recibir nuestro producto de 15 a 20 días hábiles para este caso. Recientemente busqué otro producto, otro reloj de hecho, y en este me decía de 20 a 30 días. Eso quiere decir que, dependiendo del tipo de producto que nosotros busquemos, de si está en stock o de si puede llegarles, vamos a tener uno u otro tiempo de entrega, ¿sí? Para conocer los costos de envío acá a Ecuador y todo lo que conlleva de ley, nosotros necesitamos agregar este producto al carrito. Entonces, lo agregamos, ¿sí? Ahora, nos lleva directamente... Bueno, no nos lleva directamente, realmente nos actualiza el carrito y nos dice que este producto viaja de Estados Unidos a Sudamérica, ¿sí? Que es nuestro país. Y, bueno, aquí ya tenemos los medios de pago. Podemos pagar con Visa, Mastercard, American Express, PayPal, según nosotros consideremos. Y, bueno, tenemos más opciones aquí en esta sección de productos que nosotros podemos encontrar. Ahora, eso en el caso de Amazon. Aquí arriba nosotros lo vamos a cambiar a eBay, ¿sí? Para ver lo que nos puede ofrecer y si es que da las mismas secciones, ¿sí? Entonces, vamos a colocarlo. Bueno, justo yo quería un reloj. Olvide que Fossil hace muchísimos productos. Bien, en este caso, como ustedes observan, tenemos la opción de seguir buscando. Nos da distintos envíos y todos ellos nos aparecen como Express, Express. Bueno, hay algunos que no aparecen con Express. Entonces, sí quisiera analizarle cuánto nos puede tardar en entregar este artículo. Como ven, la aplicación también se demora un poquito en hacer las búsquedas. Me imagino porque no es que tienen estos productos en su tienda, sino que tienen un enlace, una integración de eBay a su tienda. Y ahí es lo que ellos tienen en esta demora, este delay, porque primero ingresa. Mira, aquí dice que este producto está en stock en octubre de 31 del 2020 y que tiene de 20 a 30 días hábiles y no tiene devolución. Es decir, es un producto que nosotros, si bien nos van a entregar, nosotros no vamos a tener lo que es garantía en cuanto al artículo, sino a la entrega. Es decir, que nos van a entregar el producto, pero si el producto llegase con algún defecto, me supongo o entiendo que no va a tener lo que es la garantía. Ahí también nos dice que es el mismo precio en Amazon. Bien, entonces, como ves, podemos encontrar ofertas. Eso ya realmente queda análisis de qué tan viable es comprar. Ahora vamos a buscar lo mismo en Walmart. Sí, también nos salen los productos, los envíos allí que nosotros podemos encontrar. La misma historia de garantía de entrega. Aquí, por ejemplo, no nos hace ningún tipo de referencia a cuánto nosotros vamos a esperar por el producto. Y dice de igual forma aquí abajo que tiene de 20 a 30 días hábiles y no tiene devolución. Cuando nosotros nos vamos aquí a la sección preguntas, pues justo no nos aparece por qué este producto tiene esta sección. Entonces, eso sí que no me gusta mucho. Hay servicios, clientes, todo. Como les digo, son conexiones que tienen entre las tiendas y esta página. Es decir, que nos permite observar los productos que tienen. Si ya seleccionamos los productos, revisamos, vimos qué tales son, ya. Eso es ya chévere. Creo que eso ya está ahí súper entendido. Nos vamos al carrito porque queremos analizar cuánto es lo que nos cuesta. Y como les mencionaba, son dos productos que si bien están relacionados, tienen diferencia en cuanto al transporte y a la obtención. Bien, entonces aquí nos sale detallado todo lo que es los costos que nos saldrían. Nos dice que el pedido tiene garantía de entrega. Por lo que entiendo, este producto tiene también un descuento ahorita que hay una promoción de relojes. Y nos sale que dice el subtotal en USA, es decir, que puedes hacer pedidos de máximo 400 dólares. 114 dólares, punto 88, entra en esto. Nos cobran una tarifa de procesamiento de 10 dólares con 91. Bien, nos cobran 3 dólares con 99 por el envío internacional. Eso ya es una señal no muy buena. O sí, realmente no lo sé. Ya lo vamos a revisar. El costo por kilo es de 11.84. Bien, ahí ya tenemos otro buen indicio. Y luego tenemos el impuesto 4x4 de 42 dólares. Sí, según entiendo, Tienda Mía lo que te hace es un envío desde Miami hacia Ecuador a través de algún courier. No estoy seguro, pero se me hace que lo hacen a través de Globalbox. Debería confirmar eso. Pero, como ves aquí, vas a pagar algunas tarifas que si tú compras en Amazon directamente estos artículos, te vas a ahorrar. Por ejemplo, hagamos el mismo ejercicio según esta opción y observación que nosotros vemos. Aquí nos da una tarifa de procesamiento. Vamos a tratar de colocar. Y nos dice 9.5% del costo de los productos y que es similar a los impuestos que pagaríamos comprando de Amazon hacia eBay. Si nosotros utilizamos el casillero del Airbox, nosotros ya estamos impuestos cuando, exentos de estos impuestos en Estados Unidos, cuando nosotros adquirimos directamente en Amazon. Por lo cual, nos podríamos ahorrar esos 10 dólares con 91. Bien. Ahora, nos dice, el shipping internacional son 3 dólares con 99. Vamos a ver qué nos menciona. Por empaque, seguro de entrega y consolidación de productos para toda la orden. Ese precio sí está bien. ¿Por qué? Porque quiere decir que ellos van a esperar que llegue tu producto. Por ejemplo, si traemos los dos relojes, los dos llegan en dos cajas diferentes, ellos nos dan haciendo un solo empaque y nos lo envían. Pero si nosotros tuviésemos la opción de que todos los productos llegan en una misma caja, que a veces pasa con Amazon, que a veces te vienen todos en una sola caja, ellos igual te cobrarían los 4 dólares por el procesamiento, por ver que están en una sola caja o por sacar el empaque o algo. De igual forma, si tú quieres algo de eBay, Walmart y Amazon, es decir, uno de cada tienda, ellos te dan haciendo un solo empaque. Así que tiene más ventajas que desventajas. Entonces, una tarifa aceptable. Ahora, costo por kilo. Ya nos ponen el shipping internacional. ¿Por qué nos ponen abajo el costo por kilo? Vamos a ver a qué se refiere. Y nos dice, costo por envío, el kilo, 15 dólares. Eso es lo que nos cobra más o menos Larbox nuevamente y Globalbox también. Es decir, son los costos estándar que manejan las tiendas o los couriers en Miami. ¿Sí? Entonces, también tenemos un impuesto 4x4 de 42 dólares. ¿Sí? Eso, obviamente, vamos a tener que pagarlo aquí. Y según lo que entiendo, tú solo puedes hacer pedidos en tienda mía, por lo que aquí nos sale el subtotal en Estados Unidos, por máximo 400 dólares, seguramente máximo 4 kilos. ¿Sí? Es decir, que tú solo puedes traer bajo el 4x4, no por categoría C. Entonces, ya desde aquí, yo no le veo una opción muy viable para mi persona. Quizás a ti te parezca bien comprar estos artículos. Realmente, fuera de esos 176 dólares con 12 centavos, tú no pagarías. Pero si tú traes a través del servicio directo de Globalbox, incluso, no necesariamente solo de Larbox, traes directo por Globalbox o por Larbox, te vas a ahorrar 15 dólares. ¿Sí? Es decir, que esos 176 se van a hacer 161, 160 dólares. ¿Bien? En el total. Porque vas a terminar pagando también los impuestos. Pero si tú quisieras traer eso por categoría C, es decir, en este caso, los dos relojes, te saldrían unos 30, 35 dólares de impuesto máximo. Lo cual te abarataría otros 12 dólares más. Es decir, de esos 161, tú estarías trayendo como 145, 150 dólares. Son estimaciones, aproximaciones, el total por esos dos relojes. Ahora, es importante que cada vez que tú quieras comprar, hagas este análisis. ¿Por qué? Porque si yo quisiera comprar esos dos relojes, los dos de Amazon y bajo esas mismas características, a mí no me convendría mucho. Pero si yo quisiera comprar el primer reloj desde Amazon y el segundo desde eBay, ya el hecho de que ellos me hagan un solo paquete es bastante. Que no me gustó mucho, que te limita a que no puedes usar la categoría C, es decir, solo puedes usar 4x4. No puedes. ¿Y qué tienes? ¿Qué significa eso? Que muchos de nosotros a estas alturas del año solemos tener guardados esos envíos. Ahora, también los tiempos de entrega de 20 a 30 días son bastante extensos. Larbox y Globalbox te los entregan de 12 a 15 días máximo si lo compras tú mismo. ¿Sí? Entonces, el tiempo es un poquito más largo, más prolongado que tradicionalmente. Por lo cual, yo te sugeriría que si compras en esta tienda mía, no sea productos que tú quieras comprar en ese momento, sino productos que vas a adquirir luego. Y, sobre todo, que sean productos que te vengan de diferentes tiendas, no solo de una única tienda. Es decir, si quieres comprar algo en eBay y luego algo en Walmart, perfecto, cómpralo. Pero de allí, si vas a comprar en Amazon, mi sugerencia es que hagas directa la adquisición. ¿Por qué? Porque te va a salir menos dinero y lo único que tienes que hacer es colocar y abrirte un casillero. Sea en Larbox, Globalbox, Ciatibox, Pichinchabox, o en cualquier box que tú quieras, los costos van a ser realmente menores. ¿Por qué? Porque ellos no te van a cobrar esas tasas. Y si les ha gustado este video, no se olviden dejar un me gusta en caso de que haya sido así, suscribirse aquí abajo y compartir este video en sus redes para llegar a más compradores. Mi nombre es Adrián y nos vemos en un próximo video. Adiós amigos, que la pasen bien. ¡Gracias!